En la sesión de este martes, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, se refirió a los 37 años que se cumplen del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia que condenó a los Estados Unidos de Norteamérica de realizar políticas administrativas donde se violaban las normas y principios más fundamentales del derecho internacional. Este día 27 de junio, día en el que estamos cumpliendo 37 años del histórico fallo internacional del fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, donde ante el mundo quedó claro las agresiones del imperialismo norteamericano contra el pueblo nicaragüense. Hoy cumplimos 37 años del fallo de este juicio que debemos de continuar reclamando la indemnización que manda toda la Corte Internacional de Justicia. La Corte de la Haya dio la razón a Nicaragua y condenó a los Estados Unidos a indemnizar por la suma de 17 mil millones de dólares de esa época. Noticias 12, Darlen Tellez.